Buenas tardes, queridos compañeros, queridos compañeros, camaradas, compatriotas, ¡que viva Yaracuy! 16 días y un lindo... 16 días y un lindo... 16 días para la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a agradecerle al camarada que tiene la bandera de alianza para el cambio, que se ve bien bonita, pero está atravesada en la cámara, por favor. Ese es tu pelo, covija, gracias. Vamos a mandarle desde aquí, desde Yaracuy. ¡Saludos a toda Venezuela! ¡Arriba la mano de la bandera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la gorra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Aquí desde Yaracuy, a las 12 y 40 minutos de mediodía, con esta pepa de sol, Yaracuy grita la constituyente. ¡La constituyente! Nos toca una tarea, queridos hermanos y hermanas, este domingo, este domingo tenemos un simulacro. ¿Para qué? Para revisar la maquinaria. No solo del Partido Socialista Unido de Venezuela, no solo de los compañeros de los partidos aliados. No, hay que revisar toda la maquinaria, la de los clavos. ¿Dónde están los clavos? A ver. La del carnet de la patria. ¿Quién tiene el carnet de la patria? Quítale el mío, por si acaso. Carnet de la patria y chequeemos cada quien. ¡Asegurando los jefes de calle de los clavos! ¡Las empresas del Estado, cada empresa del Estado debe revisar su maquinaria que vaya al simulacro de este día domingo! ¡Las alcaldías, la gobernación, los ministerios, el Consejo Legislativo, los consejos comunales, los campesinos, las campesinas, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, la juventud bolivariana! ¡Que nosotros revisemos uno a uno, porque el 30 de julio no está en juego cualquier cosa! La derecha, que tiene 100 días de haberle declarado la guerra al pueblo, hoy se asusta, porque el presidente Maduro ha convocado al pueblo precisamente a que tome las decisiones. Y lo ha convocado en el marco de la Constitución Bolivariana. Hoy nosotros podemos decirle a cualquier venezolano, inclusive a usted, señor comerciante que nos escucha, señor que tiene una panadería, señor que tiene una ferretería, a ustedes que lo asustaron durante 18 años, que la revolución bolivariana les iba a quitar su negocio. ¿Quién les está quemando su negocio hoy? ¿Quién les está saqueando sus negocios hoy? ¿Quién les cobra peaje para que usted no abra? Los amenazan que si abra el negocio se lo van a quemar. La oposición venezolana lo hace todos los días. Y usted, señor comerciante, que ha sido víctima de esa derecha, ¿quién lo ha ayudado? La revolución bolivariana era el hermano presidente Nicolás Maduro. Son detalles que parecen insignificantes. A usted, venezolano y venezolana, que le negaron el derecho a la vivienda durante más de 40 años, hasta que llegó la revolución bolivariana y comenzaron a entregársele vivienda a los venezolanos, sobre todo a los más pobres. A usted, ¿quién le va a quitar la casa? En revolución nadie podría quitársela. Si la derecha llega a gobernar, le van a quitar su casa y le van a quitar un ojo de la cara para tenerla. A usted, señor, señora de la tercera edad, que no era considerado para planes de pensionados, hoy, el 90% de los venezolanos, en edad de tener una pensión, están pensionados por la revolución bolivariana. Hoy, no hay peligro con la revolución bolivariana de que sea privatizada la salud, pero con la derecha, inmediatamente privatizarían la salud, porque sus financistas son dueños de clínicas. Hoy, PDVSA es del Estado y es del pueblo de Venezuela. Con la derecha, sería entregada a las transnacionales norteamericanas. Hoy, las empresas eléctricas son del pueblo. Hoy, las empresas del agua son del pueblo. Hoy, el pueblo es dueño, ¿saben de qué? De su libertad. Hoy, el pueblo es dueño de su independencia. Hoy, el pueblo es dueño de su soberanía en revolución. ¿Cuál es el mensaje de la derecha? Ellos, ante el llamado contundente del presidente Maduro, nuestro hermano Nicolás Maduro, de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, dicen ellos que van a hacer algo que se llama un plebiscito. ¿Para qué sirve eso? ¿Saben quiénes han usado el plebiscito en los últimos años? Pérez Jiménez y Pinochet. ¿Saben de dónde viene la palabra plebiscito? ¡Papaduro, penequeo! ¡Papaduro, penequeo! ¡Papaduro, penequeo! ¡Papaduro, penequeo! ¡Papaduro, penequeo! ¡Papaduro, penequeo! La derecha convoca a una supuesta desobediencia que ahora sí, la hora cero ellos están tan desfasados que no saben que al pueblo venezolano le llegó su hora cuando Hugo Chávez entró al Palacio de Miraflores acompañado de un pueblo que van a estar asustando ustedes al pueblo con hora cero no asustan a nadie Rondón el domingo sale a calentar el brazo si el pueblo se arrecha Se acaba la derecha, el pueblo se arrecha, se acaba la derecha. Ahora, pero ¿para qué convocan eso que ellos están convocando? ¿Saben para qué? Para no asumir responsabilidades. Para después decir, no, todo lo que hicimos nosotros nos lo autorizaron en este plebiscito. No, compadre, 30 de julio Asamblea Nacional Constituyente. En las 72 horas siguientes estará instalada la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Legislativo. ¿Ustedes sabían que la Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar en el Palacio Legislativo? Ahora yo le voy a preguntar a Yaracuy y a nuestro querido hermano gobernador. ¿Nos va a acompañar Yaracuy? ¿Saben para qué queremos que nos acompañe Yaracuy? Para entrar el día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. A la Asamblea Nacional con el cuadro de Chévez y con el cuadro de Bolívar. Para que más nunca salgan de ahí. ¡Un pueblo consciente! ¿Nos va a acompañar Yaracuy? ¡Sí! ¿Nos vamos para Yaracuy? ¿Para Caracas entonces? ¿Para dónde se va Yaracuy? ¡Yaracuy! ¡Yaracuy! Rondón caliente el brazo el día domingo. Suavecito, soltando el brazo, porque tenemos 15 días para afinar la maquinaria. ¡Levanten la mano los jefes y jefas de patrulla! ¡Los patrulleros y las patrulleras! ¡Usted se mete hoy en la página 1x10.pcv.rg.be y ahí puede usted actualizar los datos de su patrulla. Ahí usted puede actualizar los datos de su patrulla. Verificar los que están y los que no están. Tocarle la puerta a los que haya que tocarle la puerta. Preguntarle a la gente ¿Qué quieren para la patria? ¿La violencia terrorista de la derecha o la paz revolucionaria? Preguntarle a la gente ¿Qué esperan para sus hijos y para sus hijas? ¿Una patria arrodillada ante el imperialismo o una patria libre y soberana que diga que aquí somos venezolanos revolucionarios bolivarianos? Una patria libre sin duda para nuestros hijos ¿Esa derecha qué va a hacer después del 30 de julio? Después que se instale la Asamblea Nacional Constituyente por eso es que están asustados porque ellos saben que una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente tiene que comenzar a hacerse justicia en Venezuela lo que hoy no funciona lo que hoy traicionó al pueblo y prefiere las calandongas de la derecha venezolana los cariños los haragos de la burguesía en vez del amor sincero de un pueblo nosotros les vamos a decir ahí estará la Asamblea Nacional Constituyente para que las instituciones se pongan al servicio de un pueblo y no de parcialidades de la burguesía ¿Y qué va a pasar con aquellos diputados que hoy andan dándole la vuelta al mundo pidiendo la invasión de Venezuela? Pues yo se los voy a decir para que a nadie los agarre desprevenidos artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ningún poder constituido podrá de manera alguna oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente ¿Qué significa eso en órdenes prácticas? ¿Qué es eso que ellos llaman inmunidad parlamentaria para llamar a quemar al país para la traición a la patria se les acaba cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente? Y ahí es donde vamos a ver si el camburo es de mancha Ahí es donde vamos a ver quiénes son los liderazgos de la derecha quiénes son los que van a dar la cara ninguno va a dar la cara por supuesto ellos son expertos en Yo no fui nosotros asumimos la responsabilidad absoluta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente la ha asumido el presidente Nicolás Maduro y la ha asumido el Partido Socialista Unido de Venezuela y en lo personal también la asumo con todas las consecuencias que ésta tenga Asamblea Nacional Constituyente ¿Para qué? Son tres cosas que permite la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las estructuras del Estado ahí está el Poder Público o el Ministerio Público plagado de la burguesía metido en traiciones en chantaje banda de chantajistas que va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente corregir lo que tenga que corregir para revisar la estructura jurídica del país para que se hagan las leyes constituyentes necesarias para que comiencen a funcionar las instituciones para que haya justicia y la tercera es hacer una nueva Constitución que en este caso revisada detalle a detalle lo que vamos a hacer es blindar la Constitución Bolivariana ¿Blindarla para qué? para que no haya más nunca un Pedro Carmona para que aquí no hayan más aquellos que se creen dueños del país porque tienen una televisora o porque tienen un medio de comunicación aquí los dueños de esta patria es el pueblo soberano las mujeres los hombres los estudiantes los campesinos los trabajadores es un reto que tenemos camaradas ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Nadie sienta temor de ir a votar el 30 de julio yo los quisiera ver aquí en Yeracuy cerrando una calle camaradas motorizados hermanos de las UV de las empresas del Estado usted vota y se va para la calle a garantizar que el pueblo siga votando lo ha dicho la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral llamó al simulacro de este domingo y dijo que la zona de seguridad en los centros de votación se amplía de 100 metros a 500 metros de seguridad pero además ha dicho muy firme y claro aquel centro electoral donde sea saboteada la instalación de las mesas y el proceso electoral será retirado como centro de votación para futuras elecciones ¿Qué significa eso? piénselo señores cualio lo que pasa es que usted tiene una dirigencia mala muy mala si ellos dicen que son mayoría ¿por qué no participaron en la Asamblea Nacional Constituyente? si ellos dicen que son mayoría ¿por qué no inscribieron sus candidatos y sus candidatas? porque son una mayoría solo mediática en lo mediático en la pantalla de televisión en las redes sociales en la declaración en que se toman una foto con narco rubio o con almugre pero aquí en la calle no son ninguna mayoría en la calle la mayoría es el pueblo revolucionario el pueblo chavista el pueblo bolivariano ¿por qué no participaron? ellos lo llaman a ustedes a la violencia ponen a pelear a otros las guerras que ellos no quieren dar y que deberían estar dando la burguesía ¿a quién ponen a ellos a dar la batalla? a los niños a los que le pagan ninguno de ellos está en el frente de batalla ustedes ven que cada en cada ocasión que hay una manifestación violenta de parte de ellos ahí están las cámaras sacando a Capriles desmayado sacando a Guevara tirado en el suelo a Esmola aquí desmayado al otro pegando grito no están en el frente de batalla no están en el frente de batalla mandan al pueblo al frente de batalla a los que ellos le pagan a los niños los que estamos aquí montados en esta tarima levanten la mano todos los que estamos aquí para que el pueblo nos vea bien clarito el día que a Rondón le toque pelear de verdad los que estamos en esta tarima tenemos que estar al frente de la batalla junto al pueblo el primero de la Rondón debe ser la dirigencia revolucionaria todos y cada uno a la batalla que nadie se excuse en ningún cuento ni mentira esa derecha está inhabilitada para gobernar esta patria se asombran ellos y se asustan y atacan porque el gobernador del sur y Arias Cárdenas dijo en estos días hermano Julio dijo ellos no dicen que están en rebelión que están alzados agarren sus fusiles pues dijo Arias Cárdenas ¿dónde están? ¿dónde están ellos los que van a tumbar a este gobierno por la fuerza? ¿saben qué es lo que están esperando? los aviones gringos eso es lo que están esperando ellos eso no le dan una batalla en ninguna parte ahora usted que es escuálido usted que es opositor y se escala esa dirigencia no nos eche la culpa a nosotros ojalá esto que está ocurriendo en el día de hoy o en estos días sirva para que surja una verdadera oposición en Venezuela una oposición que asume responsabilidades una oposición que haga propuestas al país una oposición que le hable al país y no le hable a las cámaras una oposición que sea capaz de sacrificarse de deponer ambiciones miserias humanas nosotros lo hemos dicho el tiempo mejor dicho lo dijo el comandante Hugo Chávez y nosotros lo hemos repetido nosotros no llegamos aquí para traicionar al pueblo nosotros estamos aquí para dar todas las batallas que haya que dar junto al pueblo al lado del pueblo con el pueblo ahí al lado nuestro si hoy surge un traidor una traidora eso no es ni malo que se vayan porque los verdaderos revolucionarios tienen que demostrar que así lo son en los momentos donde hay peligro donde la patria corre peligro es muy fácil ser no yo soy chavista me pongo mi camisa roja no sé qué cosa porque el petróleo está a 100 dólares o porque tengo un cargo o porque hacen lo que yo diga o porque yo le impongo al pueblo lo que yo quiera pero cuando el pueblo comienza a exigir yo le doy la espalda al pueblo es muy fácil ser revolucionario así yo me quedo con el que se para todos los días a las 4 de la mañana le prepara la comida a los hijos lo lleva para el colegio se va a trabajar está pendiente de la revolución todo el día en la calle y en la noche se pone a reflexionar sobre el futuro de la patria con aquel que lucha incansablemente tenemos camarada 30 de julio 30 de julio una tarea primordial una tarea que debe ser el inicio el inicio del reimpulso de la revolución bolivariana lo dijo el comandante Chávez también que en vez de un perdón cada conspiración debía servir para avanzar en la revolución bolivariana en el 2002 ellos perdieron PDVSA en el 2002 en el 2014 se quedaron sin nada hoy en el 2017 nosotros vamos con una asamblea nacional constituyente para que la revolución se haga irreversible para que el pueblo tenga más poder para que la patria no pueda ser atacada por traidores para que no haya ningún organismo internacional en el mundo que crea que puede meter sus garras en Venezuela nosotros vamos a una asamblea nacional constituyente por algo que la derecha odia ¿saben que odia la derecha? la paz la paz ¿saben que odia la derecha? al pueblo ¿saben que odia la derecha? que seamos libres pues nosotros vamos en la asamblea nacional constituyente para darle más poder y amor al pueblo para construir la paz para garantizar que sigamos siendo libres soberanos independientes camaradas y hermanos es una tarea por eso perdón yo tengo aquí la lista y debo leerla por el estado de Yaracuy no hay por aquí lo tengo anotado perdónenme no ya va no se desespere 152 candidatos territoriales y 77 sectoriales en nuestro estado y están están como candidatos los voy a nombrar algunos están aquí ya lo tengo ya Freddy Apolonio Medina Ramírez por los campesinos Gredy Coromoto Monagas de Monagas personas con discapacidad Anaís Lucía Rodríguez sectorial estudiantes Gladys Antonieta Bustamante de Mase pensionados Marco Tulio Castellano pensionados y pensionadas Daisy Margarita León trabajadora social Gilberto Elías Vázquez trabajadora de la administración pública Leonardo Ramón Sotugarte comunas y consejos comunales Alfonso Montes Gutiérrez comunas y consejos comunales Germán González Jesús Germán González comunas y consejos comunales Jesús Manuel Camacho comunas y consejos comunales Francisco Ramón Mujica Barrae comunas y consejos comunales Yanel Isabel Machado Campos comunas y consejos comunales Alexis Enrique Maturek comunas y consejos comunales José Ángel Hernández Lacle comunas y consejos comunales Leonardo Andrés Colmeral Domínguez comunas y consejos comunales Charles Rojas Rivero comunas y consejos comunales Paul Petra Verastegui Torrealba comunas y consejos comunales Estos son sectoriales de aquí del municipio San Felipe tenemos a Roger Antony Daza Acosta Yoleida María Campos Gómez Richard Apolonia Aponte Parra Lilian Dinora Rodríguez Mendoza Diana Nairly La Ros López María Rosario Piña Winston Leslie Manamás Rojas Ilmer Belisario Borrero Dimas 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 Petit Vázquez Alexander Rincón Pavón Edgar Armando Azuaje Sánchez Juliar Ligiana Castillo Montes Eliani José Osorio Carmona Robert González Robert José González Jonathan Nelson Aguillón Francisco Antonio Caldevil López Enrique Jesús María Medina Mora Y Carlos Gamarra también candidato Nixon López Estamos nombrando a San Felipe a San Felipe es un grupo de venezolanos y en este caso de yaracuyanos y yaracuyanas que han puesto su nombre a la orden del pueblo que sea el pueblo el que elija que aquí no haya presiones de ningún tipo vaya el día 30 y vote porque el que su alma chavista le diga salgamos juntos a hacer campaña agarrados de la mano los candidatos de la revolución bolivariana salgamos juntos a la calle salgamos juntos a la batalla salgamos juntos a la batalla y a la victoria revolucionaria que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Maduro que viva yaracuy que viva la patria que viva Bolívar que viva la asamblea nacional constituyente que viva el pueblo revolucionario independencia y patria socialista que viva la patria vamos todos a votar la constituyente va a la patria a la patria a la patria Gracias por ver el video.